¡Ya estoy listo! ¡Cacarón! ¡Hola Guerrero Z! Soy Frank, bienvenidos a Leyendo Z. El día de hoy vamos a ver un Red Zone. Un Red Zone que me costó mucho, 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 mucho trabajo volver a pasar. Por fin logré volver a pasar el pinche Red Zone de Freezer. Ya lo logré, lo conseguí. ¡Final de f***! ¡Moder f***! Pero por fin, se logró, se logró. Entonces, ahora sí, van a poder verlo. Y lo pasé de cagada, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a saberlo! Me voy con Wins, me voy con la otra. Me voy con Wins, me voy con Wins. A ver, espera el banner. ¿Sale en la madrugada, no? Bueno, a mis siete y media, ¿no? También de terminación y detalle, detalle. ¿Las rotaciones? A ver, la idea es... ¡Uf! Es que las rotaciones me quedan muy doradas, güey. No me acuerdo que hice, güey. Pero la idea es el Vegito Super Saiyan 4 para reventarse al... al robot de inicio, güey, porque se te tardó demasiado. En el primer turno, usé Wins y lo reventé en tres turnos. Pero el Vegito me entró hasta el tercer turno. Y entraron los dos Gods juntos. Y... La idea es soltar todos los ataques, güey, en cuanto se puedan saltar. Que de preferencia se los hechos a cooler todos los ataques extras. Eso, superate que inicio. Bien, ahí otra vez. Y aparte, por ejemplo, mi Vegito se echó adicional, güey. Mi Vegito Super Saiyan 4 se echó adicional. Mi Vegito Super Saiyan 4 se echó. ¡Mmm, f**ker! ¡Motrf**ker! Ok, aquí voy a tener que hacer algo así, este voy que aguante, este me he hecho todo, y este me he hecho bastante Excelente, eso chingada Au, au Siguiente Bien Ah, no mames, no lo vi venir Fuck, ok Suerte, güey, suerte ¿De quién hablas, güey? Suerte, ¿quién es ese? No hay un 20% ataque de defensa en la que te diría, hombre maduro Para atrás de ataque se enfrenta a un jugador de descarado De esta forma gana ligotando los 400 y hace un crítico garantizado cuando son bebidas son 100 o más Lo estoy de acuerdo en todo menos en la parte de suerte es un salido ¿Suerte? No lo sé, Rick Ah, el defensa también ha salido, pero me enterré, ¿qué hace? El super ataque, ahí sí Es una gestación Ya se pasa así, ¿ves? Suerte, es lo que te digo Algún día, algún día será Algún día habrá suerte Es correcto, exacto, exacto Pai Kuhan esquivaría a ver si hubiera suerte, pero no De hecho me acuerdo que ni siquiera en la que puede ganarle esquivo el culero, güey ¿2.000 piedras? No, bueno, ahí sí, ahí sí me fue bien En el primer tiro, en el primer descuento, el primer tiro, me salieron los Gots Los Furros no, los Furros me trajo un poquito más, pero salieron No esquivo resuelto, no sé qué necesito más con una cara de satisfacción Me gustaba, güey Ah, hace Pai Kuhan, güey Ah, otra vez, ah, 79.000 del año Más que 100% de esquemita Ah, cacarrotes y al vegetoide, no 600 Pues imagínate, güey, yo Tengo Tengo Yo tengo 300, güey Entonces si son dos banners, va a ser 150, a uno y 150 al otro Y a seguir ahorrándole para la vegeta, güey Fin de la historia, güey Ahí se va a quedar, me lleva la puta madre con este güey Ah, gracias, güey, gracias por dar super ataque de inicio Uy, esquivó, esquivó Es que guapo, güey, y el otro también Yes Cacarrotes, negrotes, strength, en chiquen, nadie, ¿quién es ese güey? De verdad, de verdad, les dan apodos a ciertos personajes que no tengo la mala materia de quien me están hablando Ah, Goku Black Rose, ya, ya, ya Sí, yo también Yo también lo quiero allá, güey Lo necesito Lo necesito, lo necesito Lo necesito, lo que tú necesitas Venga, nene Acábalo, acábalo Eso, adicional ¿Eso sabemos cuándo llega? El extreme si de las llamas Uy, este vale Bueno, uy, uy No, la verdad Yo tengo links full 10, güey Bueno Vamos a tener que meter aquí un Un pequeño extra de vida, güey Dile de defensa Pero tenía que venir con Lo que está bueno es que estás notando el evento este de que les haces Awaken y te regresan Estatuas de Para Zeny, güey Porque, güey, se nos estaba acabando el Zeny para todos, güey Qué bueno que me dieron eso, güey Sí, te digo, está chingón, güey Digo que se aguanta Uy, pues no mucho, güey Ok, lo acepto El docom para el siguiente nivel está buenísimo Bigotones Ok, ok ¿Tiene la defensa de la ventaja de equipo de soma? Sí Sí Mmm 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 Ahí tiene la defensa ya 428 Acabar un ping-pong No Ok Nos levantamos una vez este güey Sí Me vamos a abrazar tantita Porque esquiven Se fue muy lento, güey El nuevo pico del strength, el de los brazos largos Un pico de brazos largos Nah, eso no lo tengo, güey En secundario, sí, no No me salió Ojo, lo veo con este güey Si, no me voy a pasar nada, te lo juro Entra César ¿Será que incluirán las nuevas transformaciones de la película? Sí Igual no en este instante, pero sí, 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 seguro 262 apenas, fuck it Es que se me no puede esquivar Bueno, vamos a ver qué da Ok, vamos a ver qué pasa Uy, si aguanta Creo que podemos lograrlo Vamos a pasar al siguiente nivel Ok, bien Excelente Ya estoy listo Víctor, muchas gracias por suscribirte nuevamente con tu Prime ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal va todo, amigo? Uy, no lo voy a lograr No lo voy a pasar Uy, no seas mamón Me logró el Vegeta Ah, qué perraco este güey Ok 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 Ajá Hoy dije, estará patado A mí subirás Y también, Arigato Ya cerré el medio caliente ¿Ya cerraste eso? Qué bueno, güey ¿Y qué tal? Bien Excelente Escribe, escribe, escribe Ah, bueno No se ve los superataques Lo digo ¿Suelta el launch? Bueno Ok Ok, 100% esto 100% esto ¿Señoraste por negros? Sí 520 salió Venga, venga, venga Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No es que haya esquivado, cabrón Pero bueno Te la paso Si aguantas Uy, se me movió un chingo Uy, no mames Adicional Casi no tengo vida Ok, ok Ok Voy a ver Si llego al otro nivel Y yo aviento el Active ¡Empedad, Arig! Ya lo viste verdad Otra vez Ah, chingada madre Contigo, güey Que esquina el Pinche Gogeta Uy, se aviento 3 No mames Ajá Uy, este güey Tiene que esquivar Tiene que esquivar, tiene que esquivar, güey Tiene que esquivar, güey No recibir nada de daño, güey Uy Please Please Uy, se mamo Se mamo Se mamo Ok Active Active Yes Ahí está Uff GG Ahí está Y bueno, muchachos De esa manera fue que pasé El Red Zone de Freezer Uuuu Por segunda vez Con el mismo equipo Lo cual estuvo bien Con diferente item Que fue diferente item Pero bien Bueno, el chiste es que se logró Se volvió a pasar Y... Dios mío Que dolor de huevos fue Pero bueno, muchachos Ustedes díganme Si ya lograron pasarlo Si no lo han podido pasar ¿Qué equipo usaron? ¿Qué equipo no usaron? ¿Qué items usaron? Este... No sé Lo que ustedes quieran Déjenmelo acá abajo En los comentarios Si les gustó el video Denle like Suscribanse al canal Prendan la campanita No dejen de seguirnos En redes sociales Compartan Y... Nunca Dejen de levantar sus manos Para darle su energía A Goku Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!